Hola amigos, yo soy Sonny y hoy me vine a hacer la broma del bolito orinador. Con esta jeringa voy a acercarme a la gente y ellos creerán que los estoy orinando. Ojalá que yo me muera, pero el día que yo me muera, sé que me voy a morir. Ay, voy. Yo no, yo no lo sé, ya me orin... Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Es una broma para la mina con cariño. Ay, gran poca. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Muy bien. Ay, ay, ay. Muy bien. Llorar y llorar y llorar y llorar a tu vida. Ay, ay, ay. Ya me hago, ya me... Pipi. Ya me orin, ya me orin. 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 Señor, salude ahí, mire. Es una broma para la mina con cariño. Salude. Yo voy a orinar donde yo quiera orinar. Ay, orinar. Ay, orinar. Ay, ay, ay. Señor, venga. Es una broma para la mina con cariño. Venga. Saluda a la cámara, venga. Esa es mi pobre. La mira cada día más cerca de usted.